buenas amigos bienvenidos otra vez aquí a cocinando estamos por aquí en el golf curso hoy vamos a hacer un barbecue vamos a hacer ribeye y vamos a hacer varias cositas para acompañarlos ya les voy mostrando vamos a hacer unos fríjoles con tocineta parecido muy parecido a los rancheros y unos vegetales ya les vuelvo ok aquí estamos haciendo la cocineta vamos a esperar que esté crujiente y seguimos para mi otro paso de la receta voy a poner aquí champiñones de todos de diferentes clases con cebolla y ajo un poco de aceite de oliva y montreal steak y los vamos a comer también en el barbeque para la próxima vamos a empezar a hacer unos portobelos al grill y vamos a carambelizar cebollas y unos pimentones de colores el exceso de grasa la volvemos a poner este ya va a cubrir las rayitas los volteamos este ya va pero esto lo vamos a desear un poquito así para que allí vayan los ríos vamos a saltar esto un ratito le echamos un poquito de montreal echamos un poquito de ajo y vamos agregando los frijoles en la tabla esto les vamos a empezar a esperar para cuando estén los frijoles vamos a pegar a poner la carne son ribeye de 8 onzas vamos a empezar a ponerla lo que haya cogido colorcito vamos a voltearle vamos a hacerle la vueltecita esta bien gruesa entonces la tenemos que dejar aproximadamente unos que 8 minutos por cada lado y ahora si vamos a hacer ok amigos ya esta la carnita esta es mas o menos menos lo vamos agregando ya y ya les muestro la presentacion ok amigos gracias por ver este video ojalá les haya gustado la presentacion que le dimos entonces hicimos hoy les digo ribeye steak hicimos frijoles charros parecido a los mexicanos hicimos mushrooms o champiñones con onions entonces gracias por verme siempre estoy con ustedes en facebook instagram o en mi canal de youtube como chef carlos perdomo los nuevos despues y y y